Ariel Taveras García fue detenido por miembros de la Policía Nacional acusado de estar implicado en un caso en donde una persona resultó muerto y otro herido en el municipio de Villarriba. De acuerdo con la entidad del orden, García admitió haber conducido la motocicleta que trasladaba a Juan Carlos Santos Paredes, conocido como Caleca, quien presuntamente realizó los disparos. No, nunca lo hubiera sabido y no sabía tampoco. ¿Y el dueño de los disparos? ¿Que lo llevara a dónde? Que lo encaminaran. ¿Y el guardia, la persona que le dispara, dónde estábamos? ¿Hasta dónde se lo llevaron? Nosotros íbamos hacia el rumbo al Faltor y ellos no cayeron atrás. ¿Por qué le miraron? No sé, ellos estaban sacando como un arma para como asaltar. No, no era en la policía. ¿Tú lo viste? No, no, yo no venía manejando, yo iba manejando. ¿Tú lo viste? ¿Para dónde? ¿Para dónde él murió? No, no. El fallecido fue identificado por la entidad del orden como Albert Basilio Brito Peña, mientras que el herido es el nombrado José Miguel Betá, José Miguel Beato Mercedes, mejor conocido como Titi. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.